En el siguiente informe conoceremos a Junior Arroyo, un joven cusqueño que dejó de trabajar de manera informal luego de capacitarse en el programa Jóvenes Productivos. Hoy en día, una importante empresa cuenta con sus servicios. Conozcamos su historia. Tener una oportunidad para capacitarse gratis es para muchos la oportunidad de su vida. Como le sucedió a Junior Arroyo, un joven cusqueño de 20 años que luego de estudiar la secundaria tuvo que trabajar en diversos oficios. Al principio estuve trabajando en lo que es una mueblería en la ciudad de Madre de Dios, lo que es armado de sillas, mesas, como carpintero, ayudante carpintero. Luego de eso estuve trabajando en un restaurante, también lo que es servicio atención al cliente, un restaurante pequeño que era informal. Se acostumbró a los trabajos informales, estaba resignado. Hasta fines del 2014, cuando se enteró de la capacitación que brinda el programa Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo. Le ofrecían estudios gratuitos en el curso de atención al cliente en hoteles y restaurantes. Entonces, aprendió que quien atiende debe estar sonriente, saludar, dar la bienvenida y ofrecer más de lo que desea el cliente. Pero lo mejor de todo es que además de ser capacitado, el programa le consiguió trabajo en una empresa. Lo que he conseguido gracias a Jóvenes Productivos es la total formalidad de un trabajo, de poder estar en planilla y todos los beneficios que uno requiere. Y es que hoy en día, Junior trabaja en la pollería Don Belisario, ubicada en el Real Plaza de Cusco. Allí alista las mesas y toma los pedidos de los clientes, brindándoles una buena atención. De padre obrero y de madre ama de casa, este joven tímido pero empeñoso tiene una expectativa grande con su futuro, pues en un tiempo piensa seguir la carrera de economía. Sabe que con los estudios podrá sacar adelante a su familia, pues él es el mayor de tres hermanos. Nosotros captamos a Junior como prueba, ya que vinieron a ofrecernos personas del Ministerio de Trabajo. Nosotros lo captamos a Junior, lo recibimos, ya que constantemente estamos requiriendo personal, principalmente que sean estudiantes, jóvenes con mucho empeño y también mayores, también como son padres de familia que tienen deseos de trabajar. Pero sí, yo recomendaría que las empresas apoyen esta forma de poder promover el empleo, más que todo a jóvenes que lo hacen muy bien el Ministerio de Trabajo. El Programa Ministerial Jóvenes Productivos se encarga de capacitar a quienes tienen entre 15 y 29 años de edad para que puedan estar preparados para trabajar. No es difícil pasar a las filas de quienes tienen empleo. Sé como Junior Arroyo, no pierdas tiempo y ubica a Jóvenes Productivos en la región donde te encuentres. ¡Gracias! ¡Gracias!